Música Esa pulga Roba cuando muerde Competentemente salta bica Antirrepelente habitada en la misma casa Esa pulga Cuando le apetece Competentemente salta bica y te muerde Oh eso que me falto Piensa que me salto Oh eso que me falto Oh eso que me falto Oh eso que me falto No te pases a mi Cuidame de eso Y a mi no me toque Oh eso que me falto Enfoque y miras letras pequeñas Conmigo directo va que da miedo Mirar de cerca y lejos Oh eso que me falto Me paso la hora fumigando aquí Me paso la hora fumigando allá La pulga me llena el pelo de huevos Un saludo No te pases a mi no me llena Comercio Lo que me da en la parte Un saludo Un saludo Conmigo No te pases ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!